Susana y Bea En salud Beringer México se ha convertido en el sexo jugador del mercado farmacéutico creciendo 6.8% Los invito a ver el trabajo que realizamos en esta entrevista En esta ocasión estamos platicando con Jorge del Río y bueno, acabamos de terminar una conferencia de prensa donde nos plantearon y nos platicaron sobre los resultados que tuvieron su año 2013 los logros que han tenido Entonces, bueno, pues lo que vamos a platicar con el ingeniero es algo muy interesante crecieron un 7.5% ¿Cómo se siente como parte de esta empresa? Mencionamos que el mercado ha crecido cerca del 2.5% nosotros estamos creciendo casi 3 veces lo que crece el mercado y bueno, yo me siento orgulloso porque he sido parte de ese crecimiento he aportado, creo que, estrategias muy interesantes para los pacientes, para los médicos y el lanzamiento de las nuevas terapias que hemos tenido en el mercado mexicano que sin duda los nuevos medicamentos han sido los que han venido a darle pues la vuelta realmente al crecimiento que teníamos en la empresa Entonces, podemos hablar de que hay expectativas importantes para este año 2014-2015 y obviamente el crecimiento sigue ¿Me podría decir qué expectativas hay y cuáles serían estas nuevas líneas de investigación? Sin duda, o sea, la expectativa es enorme la actividad que tenemos este año y los siguientes tres años es una actividad yo le diría febril en lo que es lanzamiento de nuevos productos porque vamos... Se ve contento, se ve contento Muy contento Vamos a renovar gran parte de nuestro portafolio con áreas de investigación, inclusive algunas de ellas nuevas para nuestra empresa recientemente entramos en el campo de diabetes ya lanzamos dos medicamentos en los pasados dos años y vamos a lanzar otros dos en los siguientes dos años y seguimos con nuevas investigaciones en esa área adicionalmente lanzamos una terapia nueva en cáncer de pulmón y tenemos dos productos más que vienen también en la misma área de cáncer una para leucemia mielosítica aguda que es una terapia revolucionaria en el tratamiento de este padecimiento terrible y tendremos otro medicamento para diferentes tipos de cáncer también adicionalmente estamos entrando al área de inmunología con un par de medicamentos que vienen ya muy cercanos y otros seis que están en investigación y también en el área del sistema nervioso central con lo cual reforzaremos muchísimo nuestro portafolio ahí entraremos a esquizofrenia, Alzheimer, Parkinson entre otras enfermedades la filosofía de la empresa es aportar innovación y la innovación se mide precisamente en no lanzar algo que va a venir a hacer lo mismo que ya hay en el mercado nuestra investigación se basa en modificar el curso de las enfermedades y le voy a dar un ejemplo nosotros hicimos hace tres años por ejemplo lanzamos un anticoagulante oral que fue el primer producto de su clase después de 50 años de no haber nada en el mercado que es muy en línea con lo que usted menciona nosotros no tenemos miedo al contrario nosotros venimos precisamente a tratar de salvar más vidas a mejorar la vida de los pacientes y la forma de hacerlo es aportar algo nuevo ahora escuchaba en la conferencia de prensa que tienen un nuevo tratamiento para fibrosis pulmonar correcto y que ustedes hablaban hace un momento que no había tratamiento para este padecimiento háblenos un poquito de esto ¿quién lo padece? sí, bueno la fibrosis pulmonar idiopática es un padecimiento que afecta un porcentaje muy pequeño de la población principalmente personas mayores es una enfermedad degenerativa crónica que acaba finalmente con la vida del paciente actualmente hay algunos tratamientos pero no han demostrado la eficacia en el tratamiento de la enfermedad nosotros en nuestro programa clínico con esta molécula que se llama Nintedaniv es una nueva clase de medicamentos que curiosamente también funciona para cáncer y la estamos investigando para cáncer pero este medicamento ha demostrado en los estudios clínicos fase 2 y 3 que tiene un porcentaje muy elevado de eficacia en el tratamiento de este padecimiento con lo cual creemos que estos pacientes se van a beneficiar ampliamente de la introducción de este nuevo producto en el mercado ahora por si usted no lo sabe Beringer tiene el PharmaTone Mucosolván la Buscapina que yo la verdad soy muy asidua a la Buscapinita estos medicamentos que son OTC que son de libre acceso de libre compra han sido parte del portafolio de Beringer y han sido la verdad productos que han dado también batalla porque tienen competencia que me platica de ellos bueno el área de OTC o de medicamentos de libre acceso es un área muy importante para nosotros representa cerca del 25-30% de nuestras ventas totales del grupo con marcas muy conocidas como ya usted lo menciona marcas de mucho renombre y de muchos años algunas de ellas Buscapina acaba de cumplir 60 años en el mercado mexicano pero tenemos marcas que tienen una gama muy amplia también de indicaciones tenemos Isodine PharmaTone en diferentes presentaciones Lonol en fin marcas que yo creo que todos hemos usado o usamos todos los días y eso nos ha colocado como la tercera empresa farmacéutica más grande en el área de medicamentos de libre consumo exactamente Susana Ibea Licenciado ¿me podría platicar un poquito cuáles son las estrategias que están haciendo en Recursos Humanos en Beringer? Claro, sí Beringer es una compañía que tiene 130 años de historia como compañía privada pero en los últimos años se ha enfocado mucho en crecer la mentalidad global de los empleados en los últimos años nos hemos dado cuenta del valor de globalizar nuestra fuerza laboral cada vez más como es mi caso tenemos gente de otros países trabajando en mercados distintos tenemos colegas mexicanos trabajando en Filipinas en Alemania en Estados Unidos en Argentina en Brasil y lo mismo ocurre con colegas de estos países que están trabajando en México así que creemos que esa mentalidad que nos permite entender mejor los mercados y desarrollarnos profesionalmente es una de las cosas que estamos haciendo con más éxito en los últimos años hoy comentamos en la conferencia de prensa un programa que tenemos aquí en México que llamamos Balance y que tiene cuatro elementos enfocados en desarrollar el bienestar de nuestros empleados tanto en el aspecto laboral como en el aspecto familiar y personal así que tenemos muchos programas y distintas iniciativas desde gimnasia desde acupuntura asesoramiento psicológico asesoramiento financiero por ejemplo todas iniciativas que tratan de desarrollar el bienestar de nuestros empleados también tenemos en el aspecto profesional muchas actividades de entrenamiento y desarrollo tanto locales con universidades e instituciones aquí en México como con instituciones internacionales con universidades de Estados Unidos de Francia etcétera así que según el nivel que uno tiene dentro de la organización y el potencial para crecer o acceder a este tipo de formación profesional tenemos la suerte de poder hacer mediciones de opinión y ternas con cierta frecuencia y las encuestas que hacemos internamente que hemos hecho hace dos años una que hemos hecho por ejemplo hace pocos meses nos dan la señal de que nuestros empleados están muy contentos muy satisfechos con lo que pueden hacer y con el apoyo que reciben de la compañía bueno pues estuvimos con Miguel Ipuma quien es director de recursos humanos de Beringer y quien en esta ocasión estuvo con nosotros en la conferencia de prensa para platicarnos un poquito de lo que ha sucedido en este año que llevan de gestión en cuanto a la parte de recursos humanos de su empresa algo más que quisiera agregar invitar a todos a que presten atención a nuestra compañía que a veces es un poquito desconocida porque realmente es una gran organización pues yo le agradezco mucho su tiempo y las ganas de platicar con nosotros un gusto como siempre muchas gracias pues bueno estamos con Thorsten que él es director de operaciones de Beringer crecieron un 7.5% están en los rankings de ser la empresa número 6 número 6 en México y a nivel mundial a nivel como Beringer somos a nivel del lugar 13 cuando me nombré 13 que si somos muy cerca de los primeros días en los primeros días y nosotros ya hoy como operaciones o sitio de fabricación ahora en México somos ahora la planta número 4 más importante de la fabricación adentro de la red de Beringer ¿Cuál ha sido el objetivo de este éxito y de este logro? Gracias por tu pregunta yo quiero mencionar dos cosas en un lado las señales son muy buenas para nosotros como empresa el éxito que para nosotros del crecimiento obviamente en el parte comercial es el tema de investigaciones esta es la filosofía que Beringer tiene que necesitamos invertir nuestro dinero en los productos del futuro y como hemos demostrado aquí hoy usamos 20% de nuestras ventas netas para preparar este futuro y como somos una compañía privada una compañía familiar este es el secreto porque el pensamiento es a largo plazo hoy trabajamos casi en el futuro de 10 20 años con nuestros productos para nosotros como operaciones ya también hay una parte importante y que esa es la ubicación de nuestro sitio de fabricación aquí en México hoy con nuestros resultados ganamos también un lugar muy importante de inversión para garantizar que nuestra empresa va a lograr producto aquí en México y por eso particular aquí en México la fabricación va a crecer y México es uno de los países en Xochimilco y también en Guadalajara y eso fue las inversiones que nosotros hemos demostrado es que la inversión de casi 200 millones de pesos en los dos años 2013 y 2014 aquí en el campo de Xochimilco y casi otros 300 millones hasta 2017 en nuestro sitio de fabricación en Guadalajara bueno pues con razón los veo tan sonrientes y tan contentos estamos hablando de cosas positivas y de inversiones en un país como el nuestro en donde pues aparentemente por la política y por algunas situaciones se habla pues de inseguridad y todo y ustedes están confiando si nosotros hemos trabajado mucho los últimos cuatro años en cambiar esta imagen desgraciadamente todavía hay prejuicios y específicamente cuando discutimos el tema del futuro en operaciones pero algo que hemos logrado los últimos cuatro años fue convencer la casa matriz que si podríamos hacer buenos productos aquí en México y hoy en el día la imagen de México como un país de fabricación es al 100% diferente hoy nosotros recibimos visitas a visitantes de la casa matriz y ellos nos preguntaron ¿cuál es el secreto que han cambiado? y algo que quiero mencionarte es que hemos invertido los últimos cuatro años en cultura hemos formado una pirámide mexicana que depende de cuatro escalones el primer escalón es la cultura de seguridad porque somos una fabricación de casi 400 personas necesitamos respetar cada día los necesidades y reglas de seguridad el segundo escalón es nuestro compromiso a la calidad de nuestros productos de nuestros procesos pero también hemos combinado eso con la calidad de la vida de nuestros trabajadores en este sentido a esos programas has visto de balance soporte a nuestros operadores el tercero el tercero el tercero escalón de nosotros es nuestro compromiso para hacer un sitio productivo para utilizar procesos que son productivos para ofrecer a nuestro negocio los precios que ellos necesitan para posicionar el producto en el mercado y el último escalón es de cultura de servicio a nuestros clientes en que nosotros nos preguntamos también ok ¿qué necesitamos hacer para mejorar la satisfacción de nuestros clientes? y con esta pirámide hemos cambiado la imagen de México fuertemente yo le agradezco muchísimo la entrevista y le doy las gracias por su tiempo y por habernos explicado estas cosas tan interesantes de su empresa gracias por la oportunidad que nosotros ya tuvimos practicar un poquito gracias por la oportunidad de presentar nuestras iniciativas culturales y yo aún en el día pienso que para mí para Böring y también para nuestro sitio de fabricación hay un gran futuro que nos vemos en el día en el día de la próxima